... Volvemos a abrir otra caja de música, chiquitita, con mucho Color Esperanza. ¿Contenta de que siga siendo número uno un proyecto tan maravilloso como es Color Esperanza? La verdad que sí, porque eso significa que a la gente le cala hondo esta enfermedad que nos ha tocado, que nos toca a todas las familias y bueno, la verdad que es muy bonito que se esté apoyando tanto. Bueno, este proyecto también tiene una colaboración masculina hoy. Compartes escenario, ¿quién y qué cantáis? Comparto escenario con Manuel Carrasco. Hoy vamos a hacer una canción suya, que es la de No dejes de soñar, que también es un mensaje muy positivo, muy optimista. Y cogiéndose precisamente ese mensaje, que es un mensaje maravilloso, ¿qué le diría May Meneses a toda esta gente que ha padecido, que padece la enfermedad, para que no deje de soñar que se puede vencer y que se puede luchar contra la enfermedad? Pues es difícil, pero yo creo que con ilusión, con amor, con aprovechar día a día las pequeñas cosas de cada día y hacerlas grandes, yo creo que es el consejo que nos deberíamos dar todos con enfermedad o sin enfermedad. Y más con el talento, tu música y sobre todo tu generosidad personal y profesional de Augusto. May, suerte y a la conquista de Madrid otra vez. Gracias. Gracias, May. ¿Qué mensaje les manda Manuel Carrasco desde la maravilla del arte, de la música, para que todos aquellos que padecen o que han padecido esa enfermedad no dejen de soñar? Sí, porque hay que creer en que se puede, hay que creer en que se puede. Ese yo creo que es el... después del susto, después de todo lo que... Bueno, susto me imagino, son muchos capítulos, son muchos los días a día que... Bueno, que hay buenos momentos, malos momentos, pero creo que hay que creer. Y todos los que estamos aquí alrededor de toda la gente que padece la enfermedad, tenemos que creer más si aún cabe, así que tenemos que poner mucha fuerza a todos. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, conquistasteis la Fuente de San Luis, con lo mejor de aquí y de allí, en Valencia. Hoy el Palacio de Deportes de Madrid. ¿Qué te queda, Manuel, por conquistar? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Bueno, quedan muchas cosas, quedan muchas cosas por vivir, por sentir, con el público, muchas canciones, mucha vivencia. Tú sabes, los días todos son diferentes, todos son diferentes. Aquí no se puede quedar uno pensando en el pasado. El pasado se piensa, se recuerda, pero se tiene que vivir el presente. Y hoy, una colaboración femenina en el escenario. ¿Con quién? Con nada, con T. Buena amiga. Va a ser un reencuentro muy bonito, que aunque nos hemos visto muchas veces y hemos compartido muchas cosas, pero hacía tiempo que no nos subíamos en el escenario, así que vamos a disfrutarlo mucho. Pues Manuel, no dejes de soñar. Y no dejemos de soñar nadie, vamos. Tenemos que soñar todos. Y gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!